Muchas gracias por seguir con nosotros, 7 de la mañana con 47 minutos y ya vemos congestionamiento vehicular nuevamente iniciando, podríamos decir, un lunes laboral bastante, bastante intenso, 6 de enero del año 2014, Día de los Santos Reyes, ya estamos usando un poquito más de congestionamiento vehicular sobre Calzada Ruzbel. Vemos que sí es fuerte el congestionamiento, incluso hay fotografías de usuarios televidentes que nos están reportando densa neblina en carretera de Salvador, en departamentos como Petén, también en diferentes áreas como la salida hacia San Lucas, así que por favor abrigarse muy bien, hay sensación de frío y también hay congestionamiento ya arrancando de lleno este enero, muchos estaban esperando este lunes para regresar a trabajar y realizar todas sus actividades y esto incluso se ve también afectando. El tráfico ya desde muy temprano. Hay que empezar con ánimo, con energía, como lo hacemos habitualmente todas las mañanas, nosotros compartiendo con ustedes 14 grados, no variado la temperatura en nuestra ciudad de capital y vamos a arrancar este bloque con las inolvidables que arrancan también con todo en este 2014. Acá las tenemos, vamos a ver cómo ellos visualizan nuestra realidad. Vamos a ver. El que ya se cree presidente. Fue objeto de las inolvidables. Más de una vez. Con lentes diferentes. O sin gelatina. Este señor demostró ser un camaleón de la política. El precandidato presidencial Manuel Valdizón llegó a casa presidencial armado hasta los dientes. Y eso que iban son de paz. ¿Nos permiten pasar? No. Ahí reciban. Recibanlo acá entonces ya que se llega. Para hoy va a que fuera de Madrid. Se ha recibido. Bueno, espero que le llegan que sea a la cocinera del presidente. No, sí le va a llegar. Bueno, perdón, permiso. ¡Familia de perrinistas! ¡Feliz! ¡Familia líderes! Valdizón nos tenía una sorpresa bajo la manga. El pescado Ruiz. Este ritmo se baila, mira como el pescado, moviendo la colita. La gente se alía por intereses y si ganamos o perdemos rápido le van a entregar hasta el calzón a otro. ¿Qué pasó en ese tema? Cuarenta. Cuarenta. Catorce de enero tenemos cuarenta. Esta fue nuestra propuesta y sobrepasamos. ¿Qué es imprescindible con esta canción? Puede ser, la vida es así, los hombres somos seres humanos. Somos humanos. Si fuéramos no humanos, estaríamos arriba en la par del señor. ¿Van a ser malo? Puede que sí, puede que no. ¿Hay algo que se les ocurra? Puede que sí, puede que no. Muchas gracias, que Dios bendiga. Porque no estamos pidiendo que voten por nosotros. ¿Cómo se llama? ¿Por qué van a votar? Cansado de políticos tradicionales. Este parroquiano quiere tirarse al rudo político. Por lo menos es más sincero. Bueno, hemos tomado la decisión de apoyar los bonos del tesoro. Llegamos a un consenso con la bancada oficial. Y realmente ellos indicaron que nos van a entregar 100 millones de quetzales. Como prueba de nuestra buena solidaridad que tenemos con este gobierno. Creemos que a nuestras empresas se les pague. ¡Eso bruto! Cerramos con el presidente Otto Pérez Molina. El mandatario de la mano dura. Ya casi nunca sonríe. La paciencia no es uno de los atributos del gobernante. Este segmento le aconseja que mejor siga para adelante. Buenas tardes, a todos. Me gustaría hablar en inglés o en portugués. Pero, si me permiten, me prefiero hablar en español. ¡Éxito! Eso es lo que dice... Eso es lo que dice usted de Leonardo Reyes, pero no ha sido calificado como falso, presidente. Perdóneme. ...a un testigo que es totalmente falso. Bueno, eso es lo que dice usted, pero no ha sido presentado como tal. Claro que sí, ha sido calificado como falso. Obviamente, no sería ya el Papa Benedicto XII, sino que tendría que ser el nuevo Papa. ¿Qué, qué? Benedicto XII. O el presidente tiene problemas con los números romanos. O según él, vivimos en el siglo XIII. Cuando el Papa era Benedicto XII. Participando en la entrega de la bolsa solidaria que van a hacer. Pero, ¿saben qué? ¡Ya muy claro! ¡No, por ser presidente! Así es. Tiene razón. Tiene razón, si por eso es que estamos trabajando. El problema es de desarrollo. El problema... Ese grupo, por favor, le pedimos otra vez. Tiene que ser el día miércoles santo. ¿Qué le preocupa a usted que fue miércoles santo? A ver. Usted tiene presión. ¿Por qué? Porque le financiaron su candidatura la vez pasada. A ver, primero mentira. Esa es la... Esa es la situación. Aquí con respeto yo los voy a escuchar. Si no dan respeto, no los voy a escuchar. Y mentiras sí no quiero aquí. Para principiar. Usted me está diciendo una mentira. Pero nosotros... Mire, si ellos se van de vacaciones antes, no es problema mío. Siempre van los bailes muy bien vestiditos. Zapatos boleados y bien peñaditos. Todas las muchachas se tiran al verlo. Todas se alborotan al ver al muñeco. ¿Qué le va a llevar a las fotos para que nos permise? Sí, vamos. Está tomando el muñeco todo. Ahora tiene que tomar su coche. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila. ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes... ¿Por qué habló...? Tampoco podemos permitir que usted recoja... ¿Por qué habló usted con la fiscal, presidente? ¿Falsedades? Presidente. ¿Qué tipo de falsedades? Presidente, aquí... Diciéndolo públicamente. Aquí lo que estoy reportando es lo que ya ha reportado la prensa y lo que se sabe y usted está dando la información. ¿Por qué habló usted con la fiscal? ¡Que viva el 192 aniversario de nuestra independencia! ¡Viva la independencia nacional! ¡Que viva Guatemala! ¡Viva México! Nosotros estamos también igual, creo yo, sufriendo lo que están sufriendo los mexicanos al ver que la Selección de México todavía no está en el Mundial. Estamos viendo los comentarios, estamos al tanto de lo que ha estado sucediendo y esperamos que ahora en el repechaje la Selección de México vaya al Mundial. El comentario se volvió broma en Internet. Medios internacionales comentaron el traspié del presidente. Eso sí, Enrique Peña Nieto no se quedó atrás. ¿Ya hizo pública su declaración? Que si ya hice declaración, yo no tengo por qué hacer pública mi declaración. Como si se tratara de una visión del futuro. Al presidente le preguntaron. ¿Qué pensaba de la extradición del expresidente Otto Pérez Molina? Eh, perdón, perdón, de Otto Pérez Molina, eh, de Alfonso Portillo. No, nosotros todavía no estamos en la sección, ¿verdad? Así concluye un año más con inolvidables momentos. Y se viene el 2014. Y le anunciamos que aquí estaremos. ¿Les guste o no? No es que querramos hacerlos ver mal. Es chasisón. ¡Feliz 2014! Y gracias por su colaboración. ¡Feliz 2014! ¡Feliz 2014! ¡Feliz 2014! ¡Feliz 2014! ¡Feliz 2014! Bueno, eso es lo que dejó el 2013. Y seguramente habrá muchas más inolvidables en este año. Ah, definitivamente. Ya están empezando a capturar buenos momentos de este 2014 para presentarnos. Vamos a las calles con Otto Ángel. Otto, nuevamente contigo. Volvemos a la realidad. Informativa de todas las mañanas. Cuatro minutos para las ocho. Tenemos información que compartimos muy tempranito desde la mañana, justamente, de lo que está ocurriendo en las calles. De nuevo, buenos días y buenos días a todo el público. Debido a la mañana, ya se ha levantado esta pipa que tenía gas líquido. Sin embargo, todavía sigue bloqueado este sector de la colonia Los Sauces en la zona 2 capitalina. Uno de los vecinos que ha estado aquí desde más o menos las 2.45 es don Miguel Ángel Armas. Don Miguel Ángel, buenos días a los micrófonos de viva a la mañana. Ahora, cuéntanos, este lugar es muy frecuente que ocurran accidentes, según me decías, ¿no? Sí, bastante, bastante. Es increíble, máximo cuando el tiempo está un poquito lluvioso, que comienza el sereno en la mañana y se moja el asfalto. Esos son los días más peligrosos que ocurren tanto accidentes en esta curva. Usted tiene ocho años de vivir acá. ¿Qué tan frecuente es un accidente en este sector? Bueno, mire, cuando, en época de invierno, cuando llueve, comienza a llover, serán unos cinco o seis diarios que hay, que los carros se deslizan en la curva precisamente que está allá y rebotan en el paredo, en la valla que tiene ahí y van a rebotar ahí donde está el asilo de ancianos y a veces rebotan en mi casa. En mi casa me han botado como diez veces el portón y, gracias a Dios, las aseguradoras han cubierto los daños, ¿verdad? Si no, imagínense. Pero sí es un problema, siento yo, que la municipalidad debía tomar mucho en cuenta porque hemos pedido que esa valla, que fue la de protección, la corran un poco y no nos hacen caso, ¿verdad? Ya hemos mandado cartas con el comité de vecinos y todo y nos pedimos vibradores, una vez los hicieron y se acabaron posteriormente que los limpiaron con algo y ya no, y la gente también es muy irresponsable y agarran esa curva a pesar de las pocas señales que hay, la agarran como que si fuera autopista, ¿verdad? Entonces falta un poquito de cultura, de cultura a la gente que maneja, que agarre esas curvas y en la noche como los trailers pasan como que si fueran autopista, ¿verdad? Claro, y un ejemplo de eso es este accidente que vemos hoy acá. Bueno, entonces, compañeros, como lo han escuchado de don Miguel Ángel, un llamado a la municipalidad para poner más atención en esta curva aquí en la colonia Los Sauces, en la zona 2 capitalina, donde con mucha frecuencia pasan accidentes y llegamos a extremos como el que hemos visto el día de hoy. Este es mi reporte aquí desde el periférico capitalino. Regresamos con ustedes al estudio. Por lo que ha ocurrido en este lugar, estamos observando lo que está pasando en este momento. Ustedes tienen la información en vivo, por supuesto. Por supuesto, hoy teníamos ya todos los detalles.